¿Qué tal amigos? Buenas tardes. A esta hora se conecta el Coronel Vázquez, referente a varios operativos el día de hoy acá en la ciudad de Esmeraldas. Vamos a escuchar. Implicadas en el presunto delito de secuestro. Para eso tenemos la presencia de nuestro Coronel Julio Vázquez García, comandante de la subzona Esmeraldas. Al momento damos paso a su versión. Coronel, buenas tardes. Un gusto, muy buenas tardes a la audiencia de la ciudad de Esmeraldas y del país. La Policía Nacional realizando diferentes actividades orientadas a la desarticulación de grupos e identificación de individuos. La noche de ayer en el sector del barrio Nuevo México, en la parte norte de la ciudad de Esmeraldas, identificó a través de las cámaras del ECO 911 con esta alerta. Se generó un proceso para identificar a tres sujetos que estaban abordando a un taxi. Una vez que identifican este abordamiento, se pudieron percatar a través de este sistema, que estos sujetos estaban secuestrando al conductor de un taxi que habían rentado para trasladarse a algún lugar. En este momento que es secuestrado el conductor del taxi, es forzado dentro del vehículo y el personal policial es alertado para poder actuar en flagrancia sobre esta actividad. Una vez las unidades alertadas e identificadas del momento oportunas proceden a la detección del taxi con los tres sujetos. Estos tres sujetos son dos mayores de edad de 18 años cada uno, uno con antecedentes por tenencia de objetos de ocultamiento de cosas robadas y el otro por tráfico y listas de drogas. Y una de los decentes de 17 años, quienes se encuentran aprehendidos en este momento y puestos a órdenes de la autoridad competente. El conductor del vehículo fue liberado y en este momento se encuentra en libertad en su domicilio. En el momento de la detención hubo por forcejeo y un intercambio de disparos con los infractores. Uno de los causantes del delito fue herido y se encuentra en este momento en una casa de salud de esta ciudad, recluido pero sin novedad. Se encuentra recuperándose de la herida de arma de fuego generada en el momento del enfrentamiento. En este momento se encuentran ya los detenidos a órdenes de la autoridad competente, quien genera el proceso y la sanción respectiva contra ellos. ¿Fue encontrado algún tipo de armamento en el momento de la detención? Así es, fue encontrado un revólver calibre 38 con munición percutida al interior de esta y la cual será elemento probatorio dentro del proceso judicial que se genera. ¿En todo caso en qué circunstancia fue encontrado la persona secuestrada? Claro, el secuestrado, la persona que fue víctima de este delito, de este evento, se encuentra en buen estado, se encuentra normal en este momento, ya presentó la denuncia y colaborará en el proceso judicial ya para lograr la sentencia en el proceso como tal. Cambiando de tema, Coronel, ¿cómo está la situación en el balneario de Las Palmas? ¿Están ustedes controlando que la gente no ingrese al mar? Todavía no se puede ingresar a las aguas saladas de Esmeraldas. Así es, tenemos que esperar hasta que se haga el proceso de remediación y limpieza del sector Las Palmas. En este momento ya las maquinarias que se encuentran de las diferentes instituciones de Estado y municipales están limpiando las arenas, están trasladando las arenas que fueron contaminadas hacia otros lugares, un depósito seguro donde estas no puedan generar ninguna alteración, ningún otro problema a la salud. Cambiando de tema, el día de hoy se hizo una requisa en uno de los centros de retención de Esmeraldas. ¿Cómo está la situación? Pero ahí comentaban que había habido forcejeos con varias personas. Bueno, no es una requisa, fue un traslado de internos, un traslado de internas hasta otros centros de detención para ir liberando, ir ubicando a las personas privadas de la libertad en los lugares donde son mandatorios que deben estar. El problema que se dio no es un altercado solo al momento del ingreso. Puedo exterior a eso, el personal policial atendió el auxilio y se normalizó la situación. Coronel, en la isla Vargas Torres nos comentaba que había habido un operativo en esta madrugada pasada. Coméntenos si hubo detenidos o cómo estuvo la situación ahí. Bueno, hubo un operativo, los operativos que estamos haciendo de control, los operativos de requisas que se están haciendo, pero no hubo ningún, no hay detenidos de eso. Es un operativo realmente de control lo que se hizo, un operativo barriendo la zona para evitar que se generen incidentes en este lugar. A las puertas del feriado el día lunes, ¿cómo estamos? ¿El personal ya está destinado para las personas que visitan Esmeraldas? Así es, hacemos una cordial invitación para que el personal, todos los turistas nacionales y extranjeros que quieran visitar la provincia de Esmeraldas, la ciudad de Esmeraldas y todos los otros cantones, puedan realizarlo de forma segura. La Policía Nacional ya tiene desplegados sus operativos para evitar que nuestros turistas sean víctimas de alguna infracción, de algún delito contra ellos. Muchas gracias, Coronel Vázquez. Gracias a la pronta intervención del Coronel Vázquez, pues esta madrugada, pues varios sujetos fueron detenidos, pues cuando intentaban retener o retener, bueno, en contra de su voluntad a un taxista acá en la ciudad de Esmeraldas. Hasta pronto.